Cultura general. 10 preguntas de niños. ¿El oso? ¿Dónde viven los osos? Los osos viven en muchas partes del mundo, incluyendo América del Norte, Europa y Asia. Algunas especies, como el oso polar, solo se encuentran en regiones específicas del mundo. ¿Qué comen los osos? Los osos son omnívoros, lo que significa que comen tanto carne como plantas. Su dieta varía según la especie y la ubicación geográfica. ¿Cómo duermen los osos en invierno? Algunas especies de osos, como el oso negro y el oso pardo, hibernan durante el invierno. Durante este tiempo, disminuyen su metabolismo y reducen su actividad para ahorrar energía. ¿Son los osos animales peligrosos? Los osos pueden ser peligrosos para los humanos si se sienten amenazados o si tienen hambre. Es importante evitar acercarse a los osos en la naturaleza y tomar precauciones si se vive en áreas donde hay osos. ¿Cómo pueden los osos trepar árboles tan grandes? Los osos son excelentes escaladores gracias a sus fuertes garras y habilidades para trepar. Algunas especies, como el oso negro americano, también tienen garras semirretráctiles que les permiten escalar árboles. ¿Los osos son solitarios o viven en grupos? La mayoría de las especies de osos son solitarias, aunque algunos pueden vivir en grupos pequeños, como las madres con sus cachorros. ¿Cómo se comunican los osos? Los osos se comunican a través de sonidos, olores y lenguaje corporal. Algunas especies, como el oso polar, también utilizan sonidos de infrasonido que pueden viajar largas distancias. ¿Los osos pueden correr rápido? Sí, los osos pueden correr bastante rápido. Por ejemplo, el oso negro americano puede correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora. ¿Los osos hibernan todo el invierno? Sí, la mayoría de los osos hibernan durante el invierno, aunque algunos pueden hibernar solo por periodos cortos o no hibernar en absoluto. ¿Cómo podemos proteger a los osos? Podemos ayudar a proteger a los osos al ser conscientes de su hábitat natural y tomar medidas para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. También es importante apoyar a organizaciones que trabajan en la conservación de los osos y educar a otros sobre la importancia de proteger a estas magníficas criaturas.